La punta del programa Busca la punta Cersei Por fuera lo hace Pinky Princess que iguala y domina Ha quedado Pinky Princess adelante En el segundo lugar Cersei En el tercer puesto Gran Mijael Muy cerca Teatro Clásico También Rojo Pasión Eisenberg A continuación Marcha Pixie Más atrás Strong Temper Luego dejaron a Never Say Never Último Al Capone Faltan 1.300 para la meta Pinky Princess marcha en la punta Lleva tres cuerpos de ventaja En el segundo lugar Cersei En el tercer puesto Mijael En el cuarto lugar muy cerca a la baranda Se aprecia a Teatro Clásico A su costado se ubica Rojo Pasión Ase se van acercando a los últimos mil metros Pinky Princess es la que marcha en la punta Pinky Princess adelante Delante Rojo Pasión mejora por fuera para pasar al segundo lugar En el tercer puesto ha quedado Gran Mijael En el cuarto lugar Teatro Clásico Luego Eisenberg Más atrás se ubica Cersei A continuación Strong Temper Never Say Never Luego viene ubicándose Pixie De esta forma van ingresando a los últimos 600 En la punta marcha Pinky Princess Pinky Princess en la punta Segundo Rojo Pasión tercero Gran Mijael En el cuarto lugar progresando por dentro se aprecia Strong Temper De esta forma ingresan a la recta final Apareció Pinky Princess Gran Mijael Y por el medio se mete Strong Temper Por el lado de afuera lo hace Eisenberg Faltando exactamente 250 para la meta Eisenberg va entrando a dominar De atrás Al Capone queda tercero Al Capone queda segundo Falta el 120 Eisenberg en la punta Al Capone pasa al segundo lugar Y sigue acercándose Falta el 50 Al Capone por fuera Segundo Dice perdido de la meta Tercero Gran Mijael El cuarto lugar progresando es Eisenberg Luego Pixie Más atrás finaliza Teatro Clásico es Strong Temper Cersei Gana la quinta carrera del programa número 8 Al Capone Con la punta de Mariana Arenas que hace doblete